Sentado en el borde de la cama vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando Joder chaval, vas como una cuba, tu padre iba a buscarte, esperad ya que suba Estoy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más Mucho pollo bravo y demasiado valentines, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas ¡Valentines! Como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, gracias y whisky Pienso si alguna vez llegué a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo Tú escucha lo que es aún más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo y mi palantines, tú y tus historias, yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias Envidias a mis dos locos amantes, whisky Y en cafeterías elegantes mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo Mírate, mírame, mi límite es el cielo, hablas mucho, yo no digo nada Tu novio bebe rubia, tu chica, beja verde y yo con mi palantines Yo y mi palantines, ¿qué vas a hacer tú? Palantines, yo y mi palantines, happy people Palantines, yo y mi palantines ¿Qué vas a hacer tú? Palantines, yo y mi palantines Yo soy el semen, yo la música de fondo, yo el champán, yo uno más, tú otra más Tú el placer, tú la cama, yo soy el MC Tu protagonista de un blues, yo al que llaman MC Tú la aventura, yo el aventurero, cuando escribes con carmín en el espejo Tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura y yo la goma de tus bragas Yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus Yo el whisky, tú esta noche serás la blusa y yo el que la desabroche Yo la mentira, tú la mentirosa, tú serás la chica y yo el chido que te venda Rosas, tú la chula, yo el dúo puto, tú la brisa Yo el que pierde el último minuto Tú las lágrimas, yo la sonrisa Tú el bungalow, yo el man y en tu cara mi brisa Mira chica, eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida Tú, mira que hablas mucho, que yo no digo nada Tú no vio beber rubia, tú chica, venga a verte Yo con mi Valentines, yo y mi Valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines, yo y mi, yo y mi Valentines Baby people, Valentines, yo y mi, yo y mi Valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines, yo y mi, yo y mi La, 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 ich J Muchas gracias, hermanos y hermanas Os queremos, co. Esto ha sido una puta pasada, co. Yo, man. ¿Os estáis pasando bien o qué? Con los clásicos ahí o qué. Esto no ha hecho más que empezar, co. Tenemos un mogollón de rimas por un tubo ahí.